buenas a ver hoy me han retado a que suelte bueno de suelte un zorro con vamos con las casas de piedra buscando algunas en orden si saldrá alguna ah 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 buscándole ah vale pero quiero buscarla un poco más grande ah saliendo lo que quiero a a a a a a a a a con este filo que vale, creo que con este tenemos que apañarlo casito voy a suavizarlo un poco para que hago es que cuando se apañe alguna vez estos bordes están en polvo, lo veo no tengo para poner un trozo de piel ni nada lo suyo sería, vamos, me imagino que antiguamente se pondrían aquí un trozo de piel o algo y esto ya, ves, casi que se adapta a la forma en algunas es que parece que las hacen prácticamente para que te vengan a tomar vamos a poner bueno, aquí estamos a ver, mira aquí mis cuchillos, Gauri, me enfoca estos son los cuchillos que tengo, este no lo he probado nunca, pero este tiene muy buen filo no sé lo que durará parece bastante duro este es un cuchillo de mano que lo labré un poco y vamos corta bastante bien y estos por los de cuartita esto es un cuchillo esto corta como un vamos igual que este luego si queremos si vemos a ver cómo va la cosa probamos para que se para probar un poco cada uno a ver cuál es el que mejor va este ha salido directamente vamos al lío esto va bien por ahora esto es vamos se le va quitando y esto va suave como como cualquier otro cuchillo venga venga vamos a tirar el cuarto este por aquí mira mira la piel ya me he colado este corta de más gordo se lo dedica a mi primo al gordito este zorro nos lo han donado unos amigos cazadores para que le quitara la piel y se la vea curtir con quizás la curta con sesos o con taninos de encina no sé otra mira se lleva la piel este igual que un igual que un pisturí se oye bien lauri es que me está diciendo la lauri que hablo muy bajito yo es que a mí no me gusta dar voces quien me conoce ya lo sabe no me gusta hablar fuerte a ver que me está cerrando mucho voy a tener que poner un trozo de palo como no tenemos cuchillo pues vamos a seguir usando y ahora voy a abrir ese cabo en cuanto se desafila un poco la fila hacemos así con los dedos y ya está vamos a ver 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 bueno voy a ver hay pero puesto un poquillo alto es que soy corto de una punta pero a ver si lo podemos ir sacando así pero vamos a ver si se ve que va saliendo esto está por ahí la gente del campo dando voces estamos llegando a las partes nobles al animal este voy a intentar evitar sacarle eso bueno de probar vamos a ir probando voy a probar esta vez nunca lo he probado esta vez se le resiste a la otra se enreda con el pelo oh voy a probar ¿Qué es lo que pasa? vale esto va bien mira otro corte con la que toca la piel la piel un poco tensa se la lleva pero vamos pero rápido aquí y eso se la quita Estamos llegando aquí a ramos Ramos que se lo han cortado Lo que deben llevar, lo recuerdo Un plomazo Un zorrero Como debe ser Vamos a probar esto a ver qué tal va Cortando la piel y el pelo Imagínate bien Bajo tráfico ¿Vale? Vamos a tirarle Por lo general cuando apaño cualquier el animal por siempre digo a alguien sujeto me aquí un poco que no se mueva pero hoy no quiero ayudas por eso me está costando un poco más principalmente es mi cámara la que me ayuda pero como la tiene la cámara pues no puede cuidarme la criatura pero bueno, ya me apañaré yo el pelillo eh lo peor lo peor lo peor estoy lepillando el corte de la carne un poquito de lado, que tiene su técnica esta piel luego la vamos a curtir a ver que nos sale vamos a probar otro venga vaya hombre vamos a probar este oh, que todo parado va bien me gusta más este tipo de una cuarcita que el otro voy a cortar así me gusta más ¿ce----? vale la Esto también tiene su técnica. No se puede siempre cortar de frente y ya está, al lío, y buscarle también su forma y un poco así de lado, un tiro de la piel ascenso, con la piedra sujeto así, metes el corte, si te coges la maña, esto va así, como esto, por ejemplo. Yo tiro la mano acá, prácticamente. ¿La quieres cortar la piedra otra vez? ¿Vale? 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 Cuesta un poquillo por estas piedras, porque estas piedras las voy a contar un secreto. Son de Aliexpress. No son buenas. Las buenas. Las buenas son de las otras. Es que, claro, hay algunos que hacen estas cosas con siles. Con auxilianos. Esos, claro, esos son. Esos cristal puros. Esos cristal puros. Ah, que suba la voz. Es que no quería que me abrieran la gente mucho. Es lo que estaba diciendo. Que es que hay gente que usa cuarcita. Es que me está regañando la Laura Porto. No lo sé. Porto. Cuarcita. Usan auxiliana. Y eso, claro, eso corta. Eso es un cristal. Eso catalasca que sale es como corta con un pituit. Y esto, pues, cuesta un poquito más. Porque al final, no son... No rompe igual. El grano de la piedra es mucho más gordo. Y no hace como cristal. Que es lo que hace el Siles y los siles. Es mucho de hacer en internet. Puntas de flechas y lanzas. Cuchillos. La gran mayoría lo hacen de eso. Pero de estas cosas así, de este tipo de piedra, se ven pocos. Porque esto para trabajarlo es muy, muy, muy malo. Muy malo. No se trabaja igual de bien. Incluso con culos de botella. De cerveza, de botella, de cristal. Se hacen las puntas muy bien. Las de mucha gente también. Bueno, mucha gente. Hay gente que las hace. Bueno. Vamos a ver con la cabecilla cómo vamos. Lauri. Imagínate que vamos al final ya. La cabeza. Espero que busquemos otra por aquí. Lo vemos. Vamos a probar. Esto no sé yo cómo irá. Por la cabeza. Corta bastante bien. Le digo que este material es lo más parecido al Siles. Tiene el grano casi, casi, casi como el Siles. Le falta un pelín. Necesitose. Vamos. Está seguro. � Me estoy poniendo bueno. Voy a cambiar el cual nos faltaba. Esta no la hemos probado y esta tampoco. Vamos a probar esta. ¡Oh! Madre mía. Lo único que esto tengo que... Darle unos golpecitos aquí. Y suavizala. Para que yo cuando la coja... Porque ahora me estoy haciendo un poquito de daño aquí con este piquillo. Con el culo de esta misma. Ya por lo menos para seguir. Lo voy a decir. A lo mejor le pongo un trocito de cubre aquí pegado. Y ya me la dejo para mí. Para tenerla. Porque en cualquier lado. Cojo una piedra. Ya conociéndolas más o menos las que son. Le puede sacar unas buenas lascas. De tipo concha. También sale un tipo de concha. Como si fuera... Que parecen una concha. Una mitad. Esas también se usan mucho. Se usaban. Las bolitas. Para... Para... Las piedras. Y la que salía con buen filo. Pues. Ha pedonito por atrás. Y filo por adelante. Pues fíjate que bien para esto. Bueno, señores. Esto ya va a tocar las ufiles. Señoras y señoritas. Y señoritas. Y señoritos. Bueno, cumplida, creo que es la misión, ¿no, Lauri? Sí Bueno, el hocico ya no nos va a salir Ya tampoco estoy pidiendo mucha delicadeza porque como tampoco le quería apañar la cabeza No le quiero apañar Realmente le voy a apañar hasta el cuello Para hacer pruebas porque todavía estoy un poco verde en este de curtir Ahora la que voy a echar Vamos a hacer ya el proceso completo, Lauri Vamos a dejar que se ore el zorrito y mañana nos lo comemos La Lauri pasa que no le ha hecho mucha gracia Pero no le gustaba la culebra, la probó y también le gustó Vamos a ver, vente conmigo Quiero buscar ceniza Ya vieron ceniza por aquí que no estuviera Que no estuviera Uh, es que está mojada Madre mía, no tengo ceniza porque me he hecho la ceniza Ceniza para que no se secara la piel Para que no se pudiera Bueno, vamos a ver, no hemos encontrado ceniza seca Porque tenemos toda la ceniza saca Así que con sal sin yodo Se le echa sal Principalmente si no tienes otra cosa por lecha es esta Bien de sal Que la sal chupe el agua Que tenga la piel, la humedad Y con esto hemos terminado Cuando empiece con el curtío Próximo vídeo Con esta piel A ver si me sale el curtío Con taninos o con sesos No sé todavía con qué lo haréis Esa es una sorpresa Un saludo del quebrantamiento